SONIDO KILLER SONIDO KILLER Pequeña Y dices que te vas como otro ¡Adiós pues que te vaya bien! Me pides de llevar tus cosas ¡No sé a qué quieras volver! Sea yo jamás el otro Ni ha de ser el tonto de ayer Y es que digo ya no importa Te dejo libre en marcha Sé que te acordarás Tú te arrepentirás Sé que tendrás que llorar Porque el primer amor no es fácil de olvidar Nunca lo vas a lograr Ya no seré jamás el otro Ni ha de ser el tonto de ayer Ya no seré jamás el otro Ni ha de ser el tonto de ayer Y dices que te vas con otro Adiós pues que te vaya bien Ahora me toca a mí pasarla bonito Sonido killer Chacaídas lindas Oh Si, 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 si Echa o parante Dices que te vas con otro Adiós pues que te vaya bien No pides de llevar tus cosas No sea que quieras volver Y sea yo jamás el otro Quieres ser el tonto de ayer Y a Dios te digo ya no importa Te dejo libre en marcha Sé que te acordarás Tú te arrepentirás Sé que tendrás que llorar Porque el primer amor No es fácil de olvidar Nunca lo vas a lograr Ya no seré jamás el otro Ni ha de ser el tonto de ayer Ya no seré jamás el otro Ni ha de ser el tonto de ayer Y dices que te vas con otro Adiós pues que te vaya bien Estás escuchando a Sonido Killer Desde Ayoguar Marcelo Peñerrera Sonido Killer Nunca lo vas a lograr Gracias.